Hola chicas, buenas tardes y bienvenidas a mi primer vlog. Espero que se diviertan, las voy a llevar al cine. Vamos a ir a ver The Lion King. Obviamente no las voy a poder entrar y ver la movie, ¿verdad? Pero ya va a empezar. Pero sí, me van a acompañar en este ratito que andemos en la calle con mi familia. Aquí está mi niña Allison. Dile, hola Allison. Hola. Así es de que vámonos porque ya estamos súper tarde, ¿ok? Bye. Saluda, Willy. ¿Ah? Saluda. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Ellos van súper emocionados. Me digo hello. Como que nunca hayan ido al cine. Ya nos vamos. Damos una gran hambre que ya no nos aguantamos. Pasamos a una licor y Willy se compró un ice cream. O sea, un ice cream. Y ya nada más falta media hora para que empiece la movie. Supuestamente porque todos sabemos que no empieza ahí puntual. Cuidado. Pero tenemos que pasar todavía por los tickets. Ya los pagué en internet. Gordo. What happened? Ya los pagué en internet, pero todavía tenemos que nos lo den físicamente, ¿verdad? Y como hoy se estrena la movie, pues va a estar lleno, me imagino. Entonces, no sé si nos vaya a dar tiempo de pasar a comprar algo. Esperemos que sí porque tenemos mucha hambre, ¿verdad, Willy? No, 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 no. Así es, chicos. Así que nos vemos al ratito. Ahí les cuento si alcanzamos. Amores, ya estamos aquí en el cine. Ya llegamos. Estamos a tiempo, pero como queremos comprar comida, eso no. No sé si nos alcance, gordito. Vámonos, vente. Lo va a sacar el papá. Miren, el güey se llama outfit. Me viene con estos biker shorts. Un top. Una jean jacket. Una mochilita que son tan prácticas ahorita para las mamis, ¿verdad? ¡Hola! ¡Gordo! Y aquí nos vamos. Vamos a ver la movie. ¿Quieres popcorn? ¿Te gusta popcorn? Chicas, en sus países, ¿cómo le dicen al popcorn? En el mío le decimos poporopos. Toda la comida que compramos. Son chicken tenders en... Ay, no se vea. Pero son chicken tenders en rice. Popcorn. Willy con un hot dog. Candies. Mis amores, y ya toda despeinada. Ya terminamos la movie. Perdón que no los pude grabar estando ahí en las salas. Pero es que veníamos cargando Willy a Tiago y yo cargaba a León que están... Estaban dormidos, apenas se vienen despertando. Ay, ya no aguanto este brazo. Siento que me tiembla. Pero la movie, pues, muy bonita. Ustedes ya saben. Es la misma que las caricaturas. Pero en animales reales. Está muy bonita. ¿Te gustó la movie? Está bonita, muy bonita. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando se lleve el junior. Life movie. El junior. ¿Y tu parte que no te gustó? La que menos te gustó, la más triste. Porque el otro, el otro de ahí se ve mal, ¿no? Ajá. ¿Y tú, Alison? ¿Cuál? ¿Cuál es tu parte favorita y cuál fue tu...? Mi favorito fue cuando... Habla fuerte porque no te van a escuchar. Ajá. ¿Muy duro, ¿no? Mi parte favorita fue cuando comenzaron a pelear. Ajá. Cuando enseñaron Simba y a las child. Awww. Y... ¿Y la parte que no me gustó fue cuando... Mataron al primer león. Ajá. O mató al papá de Simba. Pues mi parte favorita fue todo. Me encanta esa movie. Está bonita, ¿eh? Pero mi parte más triste fue cuando matan a Mufasa. Cuando su hermano mata a Mufasa por él salvar a su bebé. Es como que... No, Mufasa. Y también se me hace triste cuando Simba se va al desierto y se tira. Como ya para morirse. Eso también se me hace muy triste. Y ya. Vámonos, pues. Al llegar a la casa les sigo grabando un poquito más. Chicas, adivinen a dónde estamos. Andamos en Target. Pasamos de voladita. Aprovechando que los niños se durmieron. Vinimos a buscar unas cosas que necesito. Un té que yo me tomo, que me gusta tomarme. Y venimos a buscar un líquido para limpiar los vidrios. Y por aquí alizón. Y una crema para los bebés. Y un Aftershave para Willy. Y así que nos vamos a apurar. Miren. El Glass Cleaner que a mí me gusta usar. Yo no utilizo el Wintex. Uso este. Que es Ammonia Free. So. Me gusta. Y está en especial. Bueno, no es especial. Pero me sale más barato comprar dos. Que uno. Así que let's go. Aquí está. Este es el Aftershave que a Willy le gusta. Así que. Let's go. Mis amores. Miren. Aquí hay de varios tés. Pero el té que a mí me gusta tomar. En las noches. Con uno de manzanilla. Y mi colágeno. Es este. Súper bueno. Amaneces planita. Eso sí. Tómatelo de noche. Porque te hace ir un pelín al baño. Para que tengan el dato. Lo encuentro aquí en Target. En Walmart no lo he visto. Pero en Target siempre lo encuentro. Miren chicas. El área de bebés. Es una de mis áreas favoritas de Target. Me encanta. Todas las cosas de bebé que venden acá. Como las colecciones. Los diseños. Todo. Pero ya. Ya estoy saliendo de esta sección. Nada más me la voy a disfrutar con los bebés de mis amigas. Ay. Me voy a caer. Así que. Vamos a ver. Miren. Esta es la crema que a mí me gusta utilizar en los niños. Uso el talco. La crema. Y uso el shampoo. Y cuando estaba. Este shampoo. Este. Este no me gusta mucho. Este me encanta. Y. Para las rosaduras. Me gusta mucho. Esta crema. Esta marca. Es la única. Que les hizo bien a mis niños. Cuando eran babies. Porque las demás. Les rozaba. Les daba alergia. Así que me voy a dar un botiquito de crema. Yes. Y. Listo. Terminamos. Vámonos. Así es mis amores. Ya. Vamos. A pagar. Bueno. Voy a pasar por el área de oficina. Porque. Ando en busca de accesorios para mi escritorio dorados. Y aquí hay chuladas. Están un pelín caros. Pero. Vamos a ir a ver si se me pega algo. A ver qué pasa. Ok. Ay. Esta área. De escuela de Target. Está súper cute. Miren qué lindo. Miren qué bonitos. Los cuadernos. Las libretas. Los borradores. Las tijeras. Súper cute. ¿Te gustan, Alisson? Yo quisiera nada más. Que no es la pena. Estudiar. Y ya. Miren qué cute. No encontré nada que. Se me pegara. Así que. Vámonos. Vámonos. Let's go, Alisson. Miren con esto. Ay. Yo quisiera vivir en Target. Me encanta Target. Hay quien más. Si a ustedes también les fascina Target. Comenten abajito que les gusta Target. Team Target. Ok, amigos. Ya estamos en nuestra casita con las bendiciones de cuatro patas. Mírenselos. Lola. Ahí anda Luqui. Rascándose como que fueran pulgosos. Pero no, no son. Miren. Y ya. Aquí vamos a despedir este vlog. La verdad que no les mostramos así como algo muy interesante. Pero espero que por lo menos no se hayan aburrido. Nos acompañaron a dar una vueltica. Bueno, unas dos. Y nos vemos para el siguiente vlog. Despídete, Alisson. Bye. Bye. Bye.